Y también jugó para Independiente, aquí lo vemos, combinando con Magallanes y ante Atlanta finalmente haciendo de las suyas. Con Bertoni, con Bocchini, con un equipo memorable e independiente. Él fue protagonista clave en aquella historia, aquí lo vemos con la número 8, definiendo en Paré con Outes, para el pase al Bocha un gran gol. Les decía, formó parte del partido memorable. Gracias por ver el video.